Hace algunas semanas cumplí en 22 años, a la noche de ese mismo día soñé que me moría, que me caía de un sitio altísimo, pero no sé qué más pasó allí, porque tan solo recuerdo la imagen de mi cuerpo asustando el suelo y cómo seguía con los ojos abiertos, pero finalmente despertarme y sentirme como nuevo, como si esa mañana fuera otra persona en la que me habitara, pero finalmente mi cuerpo estaba ahí y parecía ser lo único que no había cambiado. Cuerpo. Pienso mucho en él últimamente y es que hasta ahora vengo a caer en cuenta de que tengo uno, tal vez tenía la creencia errónea de que era solo cabeza y manos, y es que me es más fácil pensar en mí sin abdomen o piernas, y solo pienso en mi cuerpo ahora, porque en una consulta médica descubrí que tenía obesidad. No, no fue un golpe duro, como si una enfermedad mortal se tratara, y la verdad el estar corto no me incomoda, pero fue la primera vez que quise multiplicar algo en mí. Jamás había pensado que deseaba cambiarle como es allá a las situaciones mundanas de la vida. Cambios. Se dice que hay que tener una actitud ante ellos, o una mente preparada para cuando sucedan, pero a mí me dan terror. ¿Por qué? Pese a que a mí me encanta abrir galletas de la suerte, pasar las cortinas rojas de la señora que lee las cartas, o escrudinear en esos asuntos del destino y pensar que tengo algún poder sobre él, la verdad es que todo el tiempo quisiera saltar un poco la página, averiguárselo por una vez, cómo sucederán esas cosas de las que no tengo control. Pienso ahora en las personas que cambian más allá de un torso definido, de una dentura blanca y alineada, o hasta de su mente, como si de una revolución rusa se tratara. Pienso en ellos porque no lo he sido, porque no lo soy, porque he pasado por este mundo como mortal, sin romperlo, ni mancharlo, sin inventar ningún vicio, o haberme consumido en un instante. Lo mismo con mi cuerpo. Mi cuerpo es un lienzo, con una ventaja que yo lo he moldeado a mi manera, a mi gusto, y yo he hecho un proceso de metamorfosis que pocas personas tienen la gallardía de hacerlo. El filósofo Platón mencionó en algún momento que el cuerpo es la cárcel del alma, y cuando niño pensaba mucho en esto, en mi alma, y me esforzaba de muchísimas formas para no condenarla, para no cambiar esta y que el ser que se hallaba sobre mí no se enojara. Ahora, mucho tiempo después, pienso en las personas que se transformaron a sí mismas para así poder finalmente ser. ¿Quiénes somos? Humanos sería la respuesta correcta, pero la historia se ha encargado de darle una serie de connotaciones gigantescas a esto de ser o evitar el mundo, porque solemos castigar a quienes un día romperon estos esquemas, estos estereotipos con los que hemos asociado eso de que ser un hombre o ser una mujer. Las personas trans son el mejor ejemplo de esto, porque se construyeron como quisieron o pensaron ser, asumiendo así su vida, su tiempo, su tránsito, su verdad. De acuerdo al DANE, en Colombia se reconocen a cerca de 256.000 personas como trans, es decir, cerca del 0,5% de la población total del país, personas que nacieron con un cuerpo distinto al género o con el que se reconocen ellas mismas. Sin embargo, en este, como muchos otros países, al sumergirse en todas esas transiciones de la identidad o la corporeidad, parece que es una condena de muerte, porque por lo menos en Colombia, en lo que va el 2021, 20 mujeres trans han sido asesinadas, un crimen de odio solo por ser diversas. Nosotros no somos peligrosas para el mundo, el mundo es peligroso para nosotras. Aunque me gustaría creer que no todos los casos de personas, o mujeres trans específicamente son así, intento creer que serán mejores las cosas. No para todas, pero sí para quienes atraviesan apenas el tránsito de un cuerpo, de una mente, de un género, de quienes se construyen. Por eso, para saber más sobre cómo es eso de transicionar, construirse, transformar, ser una persona trans. Hablé con Khloe Solarte López, una mujer de 20 años que ama a Kylie Jenner y que desearía tener el cabello, todos los colores posibles y modificar su cuerpo en manera de que pueda lograr la feminidad que ella tanto anhela. ¿Por qué elegiste Khloe? Por Khloe Kardashian. ¿Es tu favorita? No, pero siento que me gustaba ese nombre. O sea, sí porque me hubiera puesto Kylie y ya me hubieran dicho que era muy copiona. ¿Y por qué te gusta tanto como esto de las Kardashian? No sé, me gusta el empoderamiento femenino que tienen, como juegan con sus looks, porque no solo se quedan en un look, sino que visten de todas las maneras, sin importar el que dirán. O sea, desde que tengo memoria, yo siempre he pensado en que no solo que me gustan los chicos, porque obviamente identidad y orientación no es lo mismo, siempre me ha gustado como el lado femenino, como los deportes femeninos, la ropa femenina, siempre actuaba como tal. O sea, yo era muy inocente, pero no sabía del caso, no sabía de lo que me pasaba a mí, pero aún así yo seguía actuando como tal. Es cuando uno tiene una pareja, es como tan difícil que tenga como tal las cosas reunidas, que o le guste a uno, que la familia lo acepte, que no le importe el que dirán, muchas otras cosas que son así, porque hay muchos que lo quieren tener a uno como oculta. Pues obviamente los novios que yo he tenido, nunca he tenido una nueva trans, obviamente jamás se han metido con nombres, siempre he sido con mujeres, mujeres y mujeres. Y por lo mismo les gustó yo, por el hecho de que cuando los conozco, obviamente no van a haber un hombre en mí. A mí me parece también muy triste porque a una mujer trans que no se ve tan femenina, es donde más la atacan, es donde más se burlan de ella, es donde más las maltratan, les pegan o las matan. En cambio si es una mujer trans que se ve bien como para la vista, agradable o es muy femenina, pues obviamente les vas a hacer lo contrario. Clou mencionó que el mundo está cambiando y que esas batallas que un día enfrentarán todas estas mujeres y hombres por el reconocimiento de su existencia, poco a poco va dando frutos. Sin embargo, también dice algo muy importante, que la identidad no solo es un asunto de las personas trans, porque todos finalmente tenemos una que hemos construido a lo largo del tiempo. Pienso ahora en mí, me la cuestiono constantemente, pero me gusta quién soy y eso que tengo entre mis piernas, me encanta mi género. Así que por eso, quise preguntarle a algunas personas de mi ciudad, acá en Armenia Quindío, si en algún momento se han cuestionado quiénes son ellos, su género, o si esos patrones están arraigados a una sociedad que invisibiliza a quienes se salen de este molde de lo que hemos considerado como ser hombre o mujer. Al momento de revisar las preguntas, sentía que las personas no me están dando respuestas, y no resolvían la incógnita que me surgió hace unos días. Así que les quise preguntar sobre las personas trans, para ponerlos en contexto. Bueno, mi concepto parte desde una visión sociológica y antropológica, donde el cuerpo es propio de cada persona, y partiendo de esa concepción, es aceptable si yo quiero cambiar mi género de nacimientos. Pienso que son seres humanos, que han tomado decisiones propias, que hay que respetar, que hay que amar, como amamos a todos los seres humanos sobre la tierra. Pienso, pues, que nadie tiene el derecho de juzgar, porque eso es algo personal, individual, siempre y cuando a mí no me esté afectando, no tengo nada más que decir. Bueno, pues, principalmente creo que no deberíamos tener un concepto sobre cada persona. Creo que toda persona es libre de realizar y de desarrollar su identidad como quiera, como se sienta a gusto. Entonces creo que más allá de que si yo tengo o no un concepto sobre la otra persona, es como se sienta cada quien con el desarrollo de su personalidad. Finalmente, sí hubo algunas personas que me pudieron contestar sobre si han deseado cambiar algo en ellos, más allá de los aspectos mundanos. Les pregunté si querían cambiar su género o algunos aspectos de la sociedad. Pues, de cuestionar mi identidad, directamente no, porque las personas tenemos muchas veces la capacidad de entender lo que somos. O sea, la identidad está definida. La identidad es una de las 8 capacidades del carácter que lo lleva a ser a uno el que es donde quiera que esté. Pero tampoco cuestione la identidad de nadie. Comparto lo que se vive hoy en día. Las personas tienen derecho a vivir lo que quieran vivir. Pues, cuando uno ve que hay desventaja en ser mujer y ser hombre, entonces uno generalmente piensa, ay, qué bueno ser hombre. Porque, desafortunadamente en las mujeres es más difícil llevar a cabo ciertas actividades porque son muy de hombres. Entonces, pues uno como que, bueno, yo quisiera ser hombre para hacer tal cosa. Definitivamente. ¿Por qué? Porque los como roles, por decirlo así, y las cosas que se le dicen a un niño o una niña que debería hacer y que le deberían gustar siempre, no sé, me han parecido como absurdos. Y, y eso, no sé, nunca me cuadraban, por decirlo así, entonces... ¿Me cuadraban? Sí, sí, no sé, no sé, no sé, no sé, eso me parecían absurdos, no le veía sentido, ah, ok, porque, por, que por este género me tiene que gustar esto, y si no me gusta, entonces... Natalika Marcos es una mujer de múltiples patrías jurídicas, como de resistencia o activismo desde los pequeños lugares. Realizó su transición, descursaba la carrera de licenciatura en Educación Ambiental, acá en la Universidad del Quindío, lugar donde también comenzó todo por lo que es hoy una activista, donde luchó y sigue luchando por el reconocimiento de la diversidad y de la existencia del otro. El día que hablé con ella, me sentí en una cátedra, como si estuviese en Harvard y fuera ella quien me sumergiera en un camino de conocimiento genuino desde temas tan complejos como las teorías queer o hasta asuntos tan personales como la historia de su nombre, Natalie. Ese día aprendí a que pese a que no cambiaba nada en mí, soy igualmente un ser diverso. Bueno, nosotros en materia de humanidad somos diversos en todo el sentido, incluso hasta los gemelos. Todos tenemos una estructura genética que nos hace auténticos como personas, nuestras huellas dactilares, nuestro iris y toda nuestra connotación y configuración fenotípica es totalmente única, auténtica en cada individuo, independientemente si pertenecemos o no a la misma línea o al mismo linaje. Si el género es una construcción social alrededor de los sexos, la identidad es una autopercepción de todo individuo de cómo me voy a representar socialmente, independiente del sexo que se me asigna al momento de nacer. Es decir, Natalie Camargo nació en el género masculino por una genitalidad que era un pene, pero en mi identidad yo soy mujer. También hay otras formas, no solamente con personas transgénero. Hay muchas personas que les gusta hacer modificaciones corporales con los tatuajes, con los piercing, con las expansiones y todo esto es válido porque son representaciones políticas ni siquiera de nuevas masculinidades o feminidades. Yo hablo más de identidades progresivas. Hoy en día es natural ver un hombre de cabello largo, cuando la melena larga era asociada solo a la construcción femenina, en Escocia los hombres usan falda y no sucede nada, pero aquí me la pongo yo y se escandalizan. Entonces creo que también hay que empezar a transformar. Más que la corporeidad es el pensamiento global de las sociedades. El cambio de nombre, adopto el nombre de Natalie Camargo, que también tiene una historia muy bella. Los nombres no surgen porque sí, el mío es muy significativo. Mi abuela tenía una colección de muñecas y la muñeca de porcelana más bonita se llamaba Natalie. Y mi abuela le hacía vestidos de crochet y lo cantaba. Cantaba la canción de Natalie, que es francesa, es una canción francesa. Y el día que voy a cambiarme mi nombre me iba a llamar Victoria por convicción y por superación. Pero en seguida de la notaría había un establecimiento comercial y sonó la canción Natalie, la francesa. Y en ese momento tuve el cambio de idea y dije no me voy a llamar Natalie Camargo. Así surge mi nombre. Tampoco quiero ser la mujer perfecta o la muñeca de plástico. Muy bonitas las que nacen con esa genética. Pero yo creo que hay otras formas de ser mujer. No todas debemos ser 90, 60, 90. Eso es una mentira que nos ha vendido la sociedad para complicarnos la existencia. Podemos ser altas, gordas, bonitas, bajitas, en toda nuestra dimensión. Y todas vamos a ser bellas. Entonces creo que no es jugarle a esos patrones que nos venden y que son patrones europeos que nos venden de belleza. Sino empezar a reconocernos que somos perfectamente imperfectos. El cuerpo es un instrumento de varios significados sociales, culturales y políticos. Sé que hay mujeres y hombres trans que a diario se levantan, abren los ojos y solo con ella no cumplió la ley de por lo menos 80 países que se les mata por haber llevado a un algún reproductor que no se ciña en la figura convencional de una hembra o un macho. El cuerpo es entonces un acto de resistencia política. Ser trans es revolucionar las calles y Mateo Leipa lo conoce de primera mano, es padre, trabaja en una empresa de gas y me contó su historia. A los 16 ya yo empecé a salir a antros de la comunidad y ya mis padres empezaron a ver pues que yo iba encaminado por otro lado. Y ahí empezó todo. Siempre soñaba con ser padre. Tuve una pareja con la cual duré 10 años y de ahí salió mi hijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Me robé un gen. Usted sabe que hoy en día los hombres lo ponen y no sabe dónde. Es que no se embarazara. No, yo no me embaracé. Dice que mi esposa se embarazara. Sí. Y yo soy el papá. Pero como usted sabe que por los prejuicios de la sociedad no me dejan darle el apellido, mi papá le dio el apellido. Entonces él en los documentos aparece como mi hermano. Me llama papá. Y yo ya le dije a él, Mateo, yo no soy un hombre de verdad. Porque él me pedía que nos bañáramos juntos. Y yo le decía que no era posible. Entonces una vez me lo llevé para la piscina y le dije, vea, usted se quiere dar cuenta que su papá es una mujer que se viste como un hombre y quiere ser un hombre. Y yo me siento como tal. Pero ante los prejuicios de la sociedad eso no está bien. Entonces usted se va a ir a parar allá en la mitad de la piscina y me va a llamar muy duro. Me dijo, va pa' esa, papi. Se fue para la mitad de la piscina y empezó, papi, papi, tómeme una foto, papi. Entonces yo le contesté, yo, ya voy, hijo. Y ahí mismo todo el mundo se quedó conmigo. Y él miraba a la gente, a todo el mundo. Mientras yo me acercaba donde él, él miraba a todo el mundo. Y cuando llegué a donde él me dijo, sí, papi. Ya vi como lo está mirando la gente. Pues porque en ese entonces como era más gordo se me notaba más. Y él veía a la gente como me miraba y me dijo, ya vi como lo estás mirando, pero no importa. Usted es mi papá. Y me abrazó. ¿Cómo podría narrar mi cuerpo? Durante mucho tiempo hice esta pregunta. Tocaba mis piernas, mis brazos, mi cara y mi pecho. Pero no hallaba la manera de escribirlo. Pensaba que si no iba a ser genético, que qué diablos con el pelo despeinado o la mirada cansada. Sentía que se me fue arrebatada la posibilidad de construirme y ser más la idea de que podría ser mejor alguien más alto, sin tanta panza, sin sombras debajo de los ojos o sin tanta palidez. Finalmente comprendí que el deseo estaría siempre. Que nunca habría conformidad con lo que tuve o lo que tendré. Pero aún así, después de una noche de julio, con un calor insoportable, me descubrí encontrando un hogar en mí. En mi cuerpo. Y en esa piel que habito. Así que mientras tocaba mi pecho y mi mano sentía cada una de las respiraciones y los latidos de mi corazón. Pensaba que por mucho tiempo busqué respuestas en otras personas. Quienes transicionaron para así poder ser lo que desearon. Tener la figura. Obtener el género. O la decisión de si habitar un cuerpo que lo represente. Y es que puedo pensar que me gustó o no. Lo que veo frente a un espejo. Esa fue la única cara posible. La contextura que se acomoda a mí. El género con el que me siento cómodo. Por eso, entre tantas otras cosas, descubrí una historia. Esa de los cuerpos y otras revoluciones. Antes de hablar con trig音ADres. Los cuerpos y otrosents Village. Los cuerpos y otrosciles stewardship. La Zone burgues. Los crucifiedslaveje. Muchos niños 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 ma taman. Gracias por ver el video.